Muchas gracias por la invitación de la Universidad Unida. Realmente quedé gratamente sorprendido por lo linda que es la Universidad. Es linda, se trata de que hay tecnología y plantilla. No es común ver en universidades este tipo de máquinas. La herramienta que voy a mostrar se llama H5P, que es una herramienta híbrida. ¿Por qué? Porque es un recurso tanto web 2.0, que ahora hay que contar lo que es, y mezcla de herramientas de autor, que es para diseño de contenido virtual. Para contextualizar, una herramienta web 2.0 es una herramienta gratuita, que está en la nube, que te permite, por ejemplo, YouTube, que es una herramienta, o las redes sociales, donde te permite interactuar los usuarios de mis compañeros de familia de forma gratuita. Básicamente YouTube te permite subir videos, poder editarlos, estudámoslos, trabajarlos, y es gratis. Puedes subir videos enormes, puedes tener un canal. Así que, ¿cuánto yo tendría que invertir en servidores para tener un video streaming propio y YouTube me lo permite? Es una herramienta web 2.0. Ahora existen las 3.0, que es, cuando hablaba al principio hoy, de la realidad aumentada, inteligencia artificial, etc., queda poquito, ya lo vamos a ir bien. Y por el otro lado, están las herramientas de diseño, donde he venido a llamar herramientas de autor. Las herramientas de autor tenemos dos tipos. Y por el otro lado, están las herramientas de autor. Y por el otro lado, están las herramientas de autor. Y por el otro lado, están las herramientas de autor. Y por el otro lado, están las herramientas de autor.